A la comunidad temerosa y responsable, yo le hago un llamado ahorita. No se monten en ningún bus intermunicipal. Estamos detectando extranjeros que vienen en estos buses. Hago un llamado a las empresas de transporte a que verifiquen con Migración Colombia quiénes se están montando en los buses. Se están exponiendo a los consultores, que están exponiendo a aquella gente incauta que piensa que no está pasando nada y que se puede subir tranquilamente a un bus. Tenemos ahí en aislamiento siete personas que quedaron ahí expuestas frente a un grupo de viajeros que llegaron al país y que no sabemos si estén o no contaminados, pero igual necesitamos hacer ahora medidas de aislamiento con todas esas personas que venían en este bus, incluso el conductor, y ahí que algunas aerolíneas todavía no deben, decidieron no transportar más extranjeros y ciudadanos que están recortando el país en los últimos 14 días. Y es la única medida de poder controlar, porque desafortunadamente en este momento no se puede viajar. Quien en este momento esté pensando en irse de vacaciones de Semana Santa para algún lado, subir que a un avión, subir que a un bus, pensaría que está viviendo en otro mundo. La verdad tenemos que aceptar esta realidad y asumir la total responsabilidad, porque no sabemos si ese caso viene en la persona que retornó al país, que son muchas, que hemos captado muchas, o en el extranjero que están andando por todos lados, como si nada, porque desafortunadamente las medidas de control y de aislamiento que debería hacerse en Bogotá no se está haciendo. Están entrando los ciudadanos extranjeros y los nacionales que están reformando al país sin ningún control.